¿Teme ser presidente y no convencer a Messi de que siga? No, ya lo he explicado muchas veces. Yo estoy convencido de que con un proyecto competitivo, con un proyecto que vuelva a ilusionar al barcelonismo, y sobre todo en el caso de Messi, con un proyecto incluso que sea de largo plazo, que incluso pueda ir más allá del día en el que Messi se retire, yo creo que le podemos convencer, vamos, estoy convencido. ¿Ha habido algún tipo de acercamiento a los Messi ya? Escúcheme, nosotros tenemos este plan, esta idea, ¿les han tenido algún contacto ya con los Messi, con Papa Messi, con Lionel Messi? No, yo creo que Leo conoce bien cuál es nuestro proyecto, porque somos los que llevamos años y tiempo contando qué es lo que pretendemos hacer, y como que llevamos tanto tiempo contándolo, pues si Messi conoce algún proyecto seguro que será el nuestro. Y esto es lo que es importante, que lo sepa, como hemos contado muchas veces, nuestro proyecto cuenta con una estructura deportiva que creemos que encajará muy bien con Leo, y por lo tanto yo creo que con esto es suficiente. ¿El primero o uno de las grandes armas para tratar de asegurar la continuidad de Messi es Xavi Hernández? Bueno, es una de las piezas importantísimas del proyecto deportivo que tenemos diseñado para los próximos años, y lógicamente el hecho de que Messi y Xavi se conozcan, que Xavi genere credibilidad en Messi, que me consta que Messi ve con buenos ojos el liderazgo que Xavi pueda ejercer, pues seguro que suma muchísimo. Pero es todo el proyecto, no es únicamente una persona. Aquí lo que es relevante, tanto en el caso de Messi como en el caso de volver la ilusión al barcelonismo y sobre todo salir de la situación tan complicada que tenemos a todos los niveles, es todo el proyecto. No es un nombre, no es un entrenador, es toda la estructura. ¿Y está de acuerdo que a Messi no se le convence solo con dinero? Sin lugar a dudas. Yo creo que Messi por encima de todo es una persona que, en primer lugar, quiere mucho al Barça, y en segundo lugar una persona que lo que quiere es ganar. Lógicamente, al ser el mejor del mundo y el mejor de la historia, pues va a tener que estar compensado, retribuido de forma competitiva. Pero yo creo que sus prioridades están el competir y el ganar. Usted como experiente de la presidencia y como socio del Barça, y supongo que como, bueno, intuyo que como admirador del juego de Lionel Messi, ¿entendería que se fuera a otro equipo y acabase como embajador de otra entidad? ¿O sería algo antinatural? Bueno, sí, yo creo que es evidente que Messi es culé y quiere al Barça, pues como lo queremos todos los socios. Lleva muchísimos años aquí, desde que tenía 13 años, y seguro que con independencia de lo que quiera hacer para seguir ganando, su pasión y su amor por el club está por encima de todo. 24 de enero, elecciones. Día 25, ustedes ganan. A las 11 de la noche se sabe. Fiesta en la sede, pipipapá, pipipapá, festival, alegría. A ver cuántas fiestas podemos hacer aún. Bueno, igual, o sea, reunión de amigos con su gente más íntima. Día 25 a las 9 de la mañana, llama a Messi. Sin lugar a dudas. ¿Lo primero que haría? Bueno, es una de las prioridades que tenemos en el plan para los primeros 100 días de gobierno, donde hay muchas cosas que hacer. Y, lógicamente, la parte deportiva es una, pero también está toda la parte económica, toda la parte institucional. Pero sí, sin lugar a dudas, hablar con Messi, teniendo en cuenta que a partir de enero puede negociar con cualquier otro equipo, tiene que ser una de las prioridades. ¿Vamos cerrando carpeta a Messi? ¿Sí, sí, sí, que no? Bueno, yo de entrada no valoro esta posibilidad, porque estoy convencido de que, primero, querrá escuchar qué es lo que el nuevo presidente y la nueva junta directiva puede ofrecer. Y a partir de ahí, como he dicho ya antes, estoy convencido de que tenemos un proyecto que le convencerá. ¿Y al BASA le puede pagar 100 millones aún o ya no? Bueno, esta es una de las realidades que hay que ajustar. Hay que entender que el nivel de ingresos, tanto a muy corto plazo, lo que es este año, como incluso para el año que viene, está un poco aún en el aire, en función de que pase con la vuelta, sobre todo, de los aficionados al estadio. Y en función de ello, hay que estructurar la cuenta de resultados y la masa salarial de forma consistente. Con lo cual, una vez despejemos esa variable, sabremos qué es lo que el club se puede permitir. ¿Por qué a Messi le da mucho el club? Sin lugar a dudas. Se lo ha dado durante los últimos años todo. Y yo creo que es importante que, como aficionados y como barcelonistas, seamos justos. Entendamos que incluso ahora, cuando el equipo lo está pasando peor, Messi es de los jugadores que continúa tirando del carro. Y sobre todo, recordar que durante años y años, partido tras partido, ha sido la referencia. ¿Sigue siendo Messi la gallina de los huevos de oro? ¿A nivel de marketing, a nivel de publicidad, a nivel ya no solo deportivo? Bueno, sin lugar a dudas, el mejor jugador de la historia del deporte número uno en el mundo, que es el fútbol, pues imaginaros lo que supone, ¿no? Por eso decimos que la asociación Messi-Barça-Barça-Messi es tan estratégica y que hay que hacer todo lo posible para asegurar que esta asociación perdure en el tiempo.